Esta es su severa perspectiva meteorológica para el viernes 6 de septiembre de 2019, producido y traído por Extreme Weather. Soy Extreme Weather SAI asistente de meteoróloga Gabriela Sánchez. Nuestra perspectiva utiliza información derivada del Servicio Meteorológico Nacional, Centro de Predicción del Clima, ubicado en Norman, Oklahoma. Aquí está su resumen de las perspectivas climáticas. Fuertes tormentas pueden afectar a partes de la región norte de las montañas, las rocas del norte y la cordillera delantera esta tarde y la noche, y suponer al menos cierto riesgo de granizo y vientos severos. El huracán Dorian que trae fuertes vientos, tormenta y tornadores del sudeste al medio atlántico. Y ahora aquí está su perspectiva detallada para hoy. El huracán Dorian parece estar acelerándose hacia el noreste, cerca de la costa de Carolina del Norte. Se prevé que esto continuará, tanto a través como fuera de la costa del Atlántico medio a mediodía, ya que al menos un par de importantes redes de onda corta excavan en el noroeste, moderadamente fuerte, a través de las islas canadienses a través de los grandes lagos inferiores y el noreste. Los modelos sugieren que el impulso de plomo puede comenzar a interactuar con Dorian esta noche al sur barra sureste de la costa sur de Nueva Inglaterra, pero se espera que el campo de viento ciclónico de bajo nivel más fuerte pase al sur y este de Capecod. Para el sábado 12Z se prevé que la corriente ascendente y la profundidad media amplificada en el Pacífico Oriental seguirán siendo progresivas y se acercarán a la costa del Pacífico durante este periodo. Tal y como sucede, parece probable que un paso de onda corta más débil avance hacia el interior de la costa norte de California y Oregón. Los modelos sugieren que gradualmente se ampliará y girará hacia el este, luego hacia el sureste a través de la región norte de la intermontaña y Roquies. Tal como lo hace, es probable que suprima un alto nivel intermedio prominente, ahora centrado cerca de las Roquies de Colorado, y el derretimiento de la superficie gradualmente se desarrollará a lo largo del norte hasta llegar a las altas llanuras centrales. Región norte intermontañosa barra Roquies barra frontera. Un cinturón de flujo medio moderadamente fuerte, que incluye más de 30 y un 40 KTA 500 MB, que acompaña el valle de onda corta, contribuirá a la reducción al menos modesta en la región actual. Junto con el desarrollo de un CAPE de capa fronteriza débil a moderada, en presencia de tasas de caída troposférica pronunciadas, baja o media, el medio ambiente puede llegar a ser al menos ligeramente propicio para tormentas fuertes dispersas, que podrían suponer un riesgo de granizo y viento graves. Esto podría incluir supercélulas aisladas. Se espera que la desestabilización más fuerte, incluida la CAPE por el orden de 1000 J barra kilogramos, se centre en el abatimiento de la superficie, cerca barra justo al este de la cordillera delantera a finales de esta tarde, así como bajo un enfriamiento más fuerte asociado con el núcleo frío de nivel medio, a lo largo de partes del este de Oregón hacia el centro y el sur de Hidau a principios de esta tarde. Nota especial de Outlook. Costa del Atlántico Norte. Se prevé que el centro de circulación de bajo nivel del huracán Dorian llegue a las 12 Z esta mañana a la zona de los bancos exteriores de Carolina del Norte, con una inestabilidad en las capas tropicales que apoye cualquier riesgo persistente apreciable de tornados barra cuencas fluviales probablemente al este del sudeste de Virginia barra noreste de las aguas costeras de Carolina del Norte alrededor del comienzo del periodo, si no antes. Esta transmisión es posible en parte por Extreme Weather. Los fondos para esta transmisión son proporcionados en parte por las donaciones de nuestros espectadores. Nos gustaría agradecer a nuestros espectadores por su continuo apoyo a este programa de Extreme Weather. Gracias por ver y por favor, revisa a menudo para más actualizaciones del clima que puedan impactar en ti y tu área.